Hemos apretado un poco de defensas, eh, yo creo, osea que estamos jugando bien. Revote, Dani Díez, salimos, eso es. Buen base, si señor. No, no la he hecho. Eh, nada, Lycoles de base ahora. Uf, uf. Nos la vamos a comer. Buen base, eh. A ver, Margarcía de tres. Muy bien. Oye, desde el inicio de una jugada muy bien, eh. Triple, 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 triple de Marc, que lleva dos seguidos. Está para jugar, está para que está para jugar. Que a mí me daría miedo, eh, un día de noche una voz de este tío, eh. Cuidado, cuidado. A Dyrus Magui, para adentro. Uf, canastón. Bueno, ha ido buscado y ha sacado la falta. Mal de canasta, jugón, ¿no? Jugón. Sí, volvemos a lo de antes de este tipo de jugador, cuando explota. Pero la gente, pues, no ya... ¿Dónde está Maffadel, por ejemplo? Pues está Dyrus. Eso es. También lleva cinta. Sí, sí. Distinta. Un poco más de tiempo.